15 de enero de 2023, hoy visitamos Alcalá La Real, que es una ciudad que está situada al suroeste de la provincia de Jaén y ya limítrofe con las provincias de Córdoba y de Granada. Alcalá La Real tiene su principal monumento en la fortaleza de la Mota y ha sido a lo largo de la historia tierra de frontera entre el reino nazarí de Granada y el reino cristiano de Castilla. Al lado del mirador de San Marcos está la ermita homónima del siglo XVI. Estamos ante la Fuente de los Álamos, de finales del siglo XVI, construida en estilo renacentista y en el centro, en el escudo de la ciudad. Plaza del Ayuntamiento, planteada en la parte sur por este bonito palacete donde hay una churrería, bar y churrería, donde se comen unos churros exquisitos, acabamos de probarlo. La plaza, presidida por la estatua de Martínez Montañé, el gran escultor del barroco español que nació aquí en Alcalá La Real. De la parte norte, el majestuoso ayuntamiento de la ciudad, de estilo barroco también. Iglesia de la Consolación, la iglesia más importante de la ciudad, del siglo XVI y erigida sobre un antiguo convento franciscano. Empezamos la visita de la grandiosa Fortaleza de la Mota, que sobre un cerro a más de mil metros de altitud, domina la ciudad de Alcalá La Real. Por la puerta de las lanzas, entramos ya en la fortaleza. Estamos en la antigua botica. Porque la fortaleza estuvo habitada hasta el siglo XVII, ¿verdad? Y dentro se conserva lo que es el antiguo pueblo de Alcalá, con sus viviendas, sus mercados, sus comercios y todo el entramado de las calles medievales de las fortalezas. Estamos dentro de la Alcafaba, que es de origen árabe. Y fue el principal monumento defensivo de la fortaleza de la Mota. Vamos a entrar en la torre principal de Alcafaba, la más grande de ellas. Vamos. Pues esta es la bodega y el lagar donde se pisaba la uva. Aquí tenemos un ejemplo de los numerosos aljibes y pozos para almacenar el agua que existía en el recinto amurallado. Dentro de la fortaleza destacan dos monumentos. La iglesia abacian, de estilo remercentista y la Alcafaba árabe. Vamos a entrar en la iglesia que fue destruida en las guerras napoleónicas. La fortaleza de la Mota es conjunto histórico desde el año 1931. La entrada es de 8 euros por persona y realmente merece muchísimo la pena pagarlo porque es impresionante y bellísimo. Además incluye, está incluido también la visita al Museo Arqueológico. Otro de los monumentos bonitos de la ciudad, el Palacio Abacial, que actualmente es el Museo Arqueológico. Alcalá la Real, debido a su importancia histórica, tiene en su casco viejo bonitas iglesias y conventos como este de las Dominicas. ¡Gracias! ¡Gracias!